Con 164 votos a favor, José Antonio Estefan Garfias es el candidato a gobernador por la coalición denominada Con Rumbo y Estabilidad para Oaxaca, integrada por el Partido Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática y el Partido del Trabajo. Esto luego del conteo de votos del Pleno Electivo del Partido de la Revolución Democrática en Oaxaca, en el cual el senador Benjamín Robles Montoya, quien también aspiraba a ser el candidato de la coalición Creo, obtuvo 75 votos. Al término del conteo, el presidente del PRD en Oaxaca, Carol Altamirano, le tomó la protesta como candidato oficial a la gubernatura del Estado a José Antonio Estefan Garfias. José Antonio Estefan Garfias, protestas, bublar por la realización de la plataforma electoral del Partido de la Revolución Democrática, luchar por la democracia y el bienestar del pueblo mexicano y defender la independencia y soberanía de nuestra nación. ¡Por Oaxaca, protesto! En su intervención, el presidente nacional del PRD, Agustín Basave, llamó a la unidad a la militancia del PRD en Oaxaca, ya que dijo así podrán alcanzar el triunfo electoral este próximo 5 de junio. Asimismo, felicitó al senador con licencia, Benjamín Robles Montoya, por su participación en la contienda y su trabajo dentro del Partido de la Revolución Democrática. Este es un momento de llamar a la unidad. El proceso se desarrolló con licititudes como todos los procesos electivos, pero llegó a feliz término, se hizo la votación, se alcanzó la mayoría calificada para uno de los dos precandidatos y acaba de tomar protesta, protectó a ellos como candidato. ¡Bien! 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 Candidato no solamente del PRD, sino de la alianza del PRD y el PAN. Por su parte, José Antonio Estefan Garfias, candidato electo, agradeció el apoyo a la militancia PRD en Oaxaca y al Consejo Estatal de este partido mediante el voto. Manifestó que asume este compromiso con el firme propósito de realizar una campaña incluyente con rumbo y estabilidad para Oaxaca, la cual lo lleven a gobernar el Estado de Oaxaca y sacarlo del rezago económico y social en el que se encuentra. Estoy plenamente convencido que la verdadera fortaleza que garantiza el triunfo radica en reconocer el compromiso, la solidaridad y la entrega que ustedes han demostrado en esta primera experiencia. Como somos los oaxaqueños, con esa emoción social con la que participamos, con esa pasión política que nos caracteriza, pero también con madurez y responsabilidad, hoy hemos dado muestra de un ejercicio democrático, responsable y real en el proceso interno en el cual, con el voto, el respaldo y la confianza de quienes integran el Consejo Estatal, me han honrado con la candidatura a la gubernatura del Estado de Oaxaca para las elecciones constitucionales del próximo 5 de junio. Asumo ante ustedes ese compromiso y ante todos los oaxaqueños. Habré de conducir y hacer una campaña a la gubernatura que nos lleve a una nueva etapa de consolidación de la democracia, con firmeza, con fuerza, con carácter y sobre todo con ustedes y con la más amplia participación de la militancia, con todos, una campaña incluyente, comprometida y victoriosa. La confianza que hoy han depositado en mí me honra, pero también me compromete y desde ahora les digo, entiendo el compromiso como el de todos, porque todos vamos a ganar, ganaremos con un amplio margen, va a ser un equipo y un gobierno que haga historia, un ejemplo de conducción con rumbo y estabilidad, que será el mejor ejemplo de desarrollo social y económico para todos los estados del país. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.